¡Hola familia! Bienvenidos al canal, yo soy Arcaio y hoy os traigo un nuevo vídeo, un vídeo muy cortillo para explicaros cómo comenzar todas las tumbas de los caídos con esta nueva actualización que nos ha entrado hace nada. Me lo habéis preguntado mucho en comentarios, también por Discord, en privado, en Twitter incluso también, que cómo se comenzaban esta serie de tumbas, esta serie de misiones. Aparte de que también os voy a subir por el canal cada tumba, la localización y cómo hacerla fácilmente, os voy a explicar en este vídeo muy cortito, como os digo, cómo activar esta serie de misiones. Antes de comenzar, como siempre, os pido un pedazo de like rápido si os ayudan estas guías, un buen comentario preguntándome lo que vosotros queráis de estas. Si os has inscrito al halai, como no, suscribiros si también queréis ayudar a que esta pequeña comunidad continúe creciendo. Como vemos, estamos en nuestro asentamiento en Ravestory para activar las tumbas de los caídos 2. Nos tendremos que venir justo aquí, estamos en el astellero, donde se hacen los barcos, en los dracar, mejor dicho, en nuestro asentamiento. Y por aquí podemos encontrar esta opción de diálogo tan chulo. Le tenemos que dar por aquí, ¿vale? Y vamos a ello, cuando quieras, ¿eh? Bien, family, como veis ya se nos ha activado. Os voy a cortar esta parte para no haceros nada de spoiler y demás. Pero ya veis que justo enfrente se nos ha activado la que sería la primera tumba de los caídos, ¿vale? Todas las tumbas, cuando estemos cerca, se nos van a marcar con este aura azul. Y va a ser como nosotros sepamos que están ahí, ya que no va a salir ningún tipo de icono en el mapa. Hay que estar muy pendiente, que yo creo que se ve bastante bien. Esta es la primera cueva, lo voy a subir en un vídeo aparte, pero que sepáis que así se activan estas misiones de las tumbas de los caídos, ¿vale? El vídeo de hoy, como os digo, muy cortillo. Así podremos empezar a hacer la primera, que es medio, medio facililla. Pero bueno, ya lo subiré aparte. Poco más, como siempre, pues me parte, es un placer. Nos vemos, nos hablamos, chao.